Grupo de Oro Presenta Buscar que las reformas estructurales empiecen a reflejarse en los bolsillos de los mexicanos es una de las tareas apremiantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consideró el diputado del PRI por el distrito de Jiquilpan, Alfredo Anaya Orozco. En entrevista, el legislador federal explicó que una vez que concluyan los procesos de conformación e instalación de comisiones legislativas, los diputados tienen entre los trabajos urgentes la creación del marco jurídico que permitan que las reformas estructurales ya empiecen a dar resultados ante la ciudadanía. Tenemos que meternos de lleno a bajar la pobreza, a bajar la desigualdad, a luchar por que este país sea más justo y obviamente a echar a andar estas reformas para que se empiecen a sentir en las bolsas de todos y cada uno de los michoacanos y de los mexicanos los beneficios de esta reforma que tanto nos costó tener, pero ya necesitamos ver los resultados. En este sentido, dijo que en una reunión informal con el gobernador electo Silvano Aureoles se fijó una posición muy clara de que debe gobernar para todos los michoacanos y que en lo personal trabajará de manera institucional y respetuosa para que en los próximos meses se logre un presupuesto federal que beneficie a la entidad. Se trabajará de la mano, se trabajará de una manera muy institucional, pero sobre todo muy respetuosa, pero siempre buscando el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los michoacanos. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.